Según el Decreto 546, con fecha del 14 de abril del año 2020, que permite que los internes en las cárceles del país sigan cumpliendo su pena bajo el beneficio de casa por cárcel ante el COVID-19, en Ocaña se ha beneficiado tan solo un interno de la cárcel modelo. Teníamos en lista 18, de estos 18 definitivamente no se pudieron pasar 6 porque no cumplían, faltaba con algunos criterios, de estos 12 se negaron 6 y de estos 6 que nos quedaron se negaron otras 4, solo salió uno y estamos a la espera de otro interno para ver si sale. Pero lo que pasa es que el decreto es muy ajustado, entonces no todos cumplen con este criterio. La persona beneficiada con el Decreto 546 está recluida en este lugar por el delito de hurto simple y según lo estipulado por el Gobierno Nacional, podrá permanecer en casa por cárcel por un lapso de 6 meses.